Y mañana le informaremos cómo está el empadronamiento de bolivianos en el exterior. Y este primero de julio empezaría a funcionar el nuevo relleno sanitario. Seis jugadores extranjeros en cancha, continúa la polémica. Y en nuestro sector de cocina estaremos preparando unas deliciosas alitas agripicantes. Además de prácticos talleres de repostería. ¡Llegó el fércoles! ¡Te esperamos! Con todo. ¡Gracias!